¡Ajá! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡Ay! Pipe, bienvenido a Granada. Primera vez aquí en este pueblo. Sí, un abrazo para todos. Mil, mil bendiciones. Muy contentos. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Muy contentos por primera vez aquí en Granada. Y qué bueno, qué bueno que en el Meta reciban nuestra música con tanto cariño. Muy, muy felices estamos. Pipe, nos hace todo el mundo coreado las canciones. No hubo una que no corearon. Parecía un concierto hecho en la cosa. Totalmente, muy cálido, bueno. Obviamente, tierra caliente. Todo lo que sea tierra caliente nos sentimos jugando de local. Nos sentimos en casa hoy. Pipe, un saludo para TV Orinoquía. A mi gente de TV Orinoquía. Yo soy Felipe Peláez. Que Dios me lo bendiga. Espero que mi música, por supuesto, siempre esté aquí presente con todos ustedes. Gracias por la oportunidad de llegar a tanta, tanta gente. Un abrazo. ¡Suscríbete! 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 Yo no voy a jugar con tus temores y miedos. Ni te voy a ocultar que me estás cautivando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!